¡Vamos! ¡El Viva Trendy! ¡Guapa! ¿Qué nos tienes el día de hoy? Niños, niñas, pónganle muchísima atención porque el día de hoy vamos a hacer una manualidad muy bonita que es una diademita de corona. Señora, por favor, háblele a los niños, me los levanta, por favor, porque vamos a hacer una manualidad muy bonita, Anita. Lo que necesitamos es foamy, tela de fieltro, silicón frío, unas tijeritas escolares y una diadema. Son cositas que podemos tener también ahí en casita. Lo que vamos a hacer es apoyarnos con nuestra mami, que nos haga un patroncito de una corona, así los puros piquitos, ¿verdad? Ok, puros triangulitos en la parte de arriba. Y lo vamos a poner en nuestra telita de fieltro y en el foamy y los vamos a cortar para que podamos tener como los dos pedazos, ¿verdad? Ok. Si no puedes, te puedes apoyar con tu mami para que te quede bonito el corte. Y para que te ayuden a cortar, para evitar cualquier tipo de cosita. Si fuera chatitas, ¿verdad? Sí, después lo vamos a pegar, las dos partes lo vamos a pegar, para que la telita de fieltro quede adentro de la coronita, que quede así como forradita, ¿no? Que se vea bonita. Y se lo pones en toda la parte de fieltro, ¿verdad? Así es. Ya va agarrando forma, ya vi. No, se va a ver súper bonita, Anita. Y bueno, también, pues bueno, ya que tengamos nuestra coronita, la vamos a cerrar y también tenemos que cortar una tira para poder forrar nuestra diadema. O con un listoncito también se puede hacer, ¿verdad? Sí, también puede ser con un listón, pero si quieres que sea del mismo material que la coronita, pues bueno, mejor lo forramos con el bómito. ¡Wow! Y ya le resulta esta, muy bonito. Lo pueden poner algunas piedritas. Por ejemplo, ahí nosotros le pusimos, pues, las perlitas. ¿Sabes qué? Hasta botoncitos, cosas que tengas en casa, liguitas, lo puedes poner porque te va a ver muy mona y ya que a quién le pone el toque, ¿no? Y yo para mi sobrino, algo de niño también estaría padrísimo. Así es, espero que lo hagan. Esto fue... ¡El Viva Trendy! Gracias, guapas, por el Viva Trendy. Adelante.